Árboles caídos y municipios aún sorprendidos. Es el panorama que viven residentes en Pimentel, luego de que una intensa lluvia y fuertes vientos afectara a varias comunidades de la referida localidad. Sobre el fenómeno, entrevistamos a moradores. Nada, un tornado vino de repente y se metió aquí dentro y siguió hacia ahí abajo, tumbando árboles, derribando hipernaderos, hizo todos los rebuses que puede notar. Y le cayeron árboles a un camión, a una yipeta negra. El camión fue más afectado. La yipeta solo tiene algunos rasoños, pero el camión se abolló bien completamente en la parte delantera. Bueno, me cayó ese ramo, me descogió la casa. Y en verdad le doy gracias a Dios primero por ser tan gentil, mucha gente conmigo. Vinieron y ayudaron. Yo miré para afuera y cuando salí, venía ese bricero. Yo creía que era como arena o un humo. Eso entró por ahí, por esa esquina. Cuando yo salí a Saucaya y sabe, que es la que, nada, que vivía aquí. Mire, yo no sé ni para dónde iba, porque yo también iba a caer. Porque ese ramo cayó allá arriba. En cámara, José Tifa para NTN, Joan Nicordero.